El Poder Ejecutivo Nacional Tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. La verdad que hoy veníamos con otras expectativas. Expectativas que creíamos que el Poder Ejecutivo Nacional hoy nos iba a decir algunas medidas concretas, algún programa de acción para intentar, por lo menos, comenzar a salir esta gravísima crisis económica y social que está atravesando la República Argentina y que ha afectado para mal a la mayoría de los ciudadanos argentinos. Pero la verdad me llevé una sorpresa. Una sorpresa para mal. En su primera parte del informe, cuando se refirió a las provincias, me sonó como a discurso de campaña. Y le digo, la verdad los entiendo, los entiendo debido a los resultados de las últimas elecciones en las provincias argentinas, que no es de lo mejor, y calculo que estarán un poco preocupados. Pero ese discurso de campaña con respecto a la provincia de Catamarca se encuentra absolutamente alejado de la realidad, salvo en un solo tema. Y en eso quiero agradecerle, también se lo han dicho por privado los funcionarios del gobierno nacional a la gobernadora, reconocer la administración seria, responsable y transparente de la gobernadora de la provincia de Catamarca con respecto a los recursos. Un presupuesto equilibrado, habló de respeto hacia los intendentes, se co-participa el 15% y absolutamente todo eso. Pero lo que no es cierto, o por lo menos difiero, es con respecto a las obras que usted ha mencionado. Que no voy a hacer hincapié en todas, porque la verdad que quiero tratar otros temas, pero a modo ilustrativo usted mencionó 159 obras en Catamarca realizadas con fondos nacionales. La verdad que por algo no especificó, no la conocemos, quizás puedan ser obras de asfalto, como le dijo al diputado de Formosa. Pero quiero decirle que la provincia de Catamarca en estos 3 años hay mucho más de 159 obras, nada más que fueron realizadas con fondos provinciales. Cuando habla de que estamos construyendo 3.000 viviendas, quiero decirle que durante este gobierno no se licitó ninguna vivienda nueva en la provincia de Catamarca, sino que se tratan de 3.000 viviendas licitadas durante la gestión anterior. Y quiero decirle que durante la gestión anterior, durante la pesada herencia, como ustedes hablan, en la provincia de Catamarca pudimos hacer 17.000 soluciones habitacionales en 4 años, entre vivienda y módulos habitacionales. Estas 3.000 viviendas que en realidad se están haciendo con fondos provinciales y también nacionales, resulta muy difícil que se puedan hacer de acuerdo a la partida presupuestaria que ustedes han destinado en el presupuesto para viviendas para la provincia de Catamarca. Habían destinado al comienzo 120 millones, después destinaron en una planilla anexa 400 millones y hace 20 días, 30 días, salió una resolución de la Secretaría de Vivienda donde se le baja el presupuesto a la provincia de Catamarca y se le asigna 120 millones. Si usted hace un promedio de 1 millón por casa, la verdad que estamos hablando de muy pocas viviendas. Con respecto a la obra de la Ruta 46 Andalgal a Belén, esta obra también fue generada y licitada por el gobierno anterior. Y la verdad que no son fondos nacionales, sino que son fondos del préstamo del Barco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y que tuve que presentar un proyecto porque la verdad que tiene un destino específico ese préstamo y el gobierno nacional no estaba mandando los fondos. En la obra del hospital de niños, también licitada y realizada en la gestión anterior en un 80%. ¿Cuántas veces le tuvimos que pedir al gobierno nacional? La gobernadora, le puedo asegurar que vino de rodillas prácticamente, a pedirle por favor que terminen el 20% restante. Que le agradecemos, lo han terminado. Habló del Parque Solar de Saugil, una inversión de 231 millones de pesos. Le digo que el gobierno nacional no puso absolutamente un solo centavo de esos 231 millones de pesos, es un emprendimiento privado. El gobierno nacional sí se había comprometido a retornarle el IVA a esos empresarios que habían decidido apostar en la provincia de Catamarca. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que los inversores todavía están esperando dicho cumplimiento. Pero no me voy a detener en esto porque más allá de quien realice la obra, de quien sea los fondos, lo importante es que sean obras que mejoren la calidad de vida de la gente. Pero lo que más me preocupa, señor Ministro, es la segunda parte de su informe. Y me preocupa porque evidentemente veo un Poder Ejecutivo Nacional absolutamente desconectado de la realidad. Ustedes hablan de una Argentina que la verdad yo no la percibo, de una Argentina irreal. Ese relato que también lo escuché en los medios de prensa, lo que dijo hoy en su segundo informe, la verdad que se desmorona estrepitosamente ante los números reales de la economía. El Perón decía, la conducción se mide por los resultados y los resultados de quien conduce hoy el país, la verdad que son un desastre. 14 millones de pobres, cerca de 3 millones de indigentes, estamos llegando a los dos dígitos en desocupación, una inflación que yo la califico de inmoral. No hay un solo número o índice de la economía que le sea favorable. Y creo que pierden las oportunidades. El Presidente el primero de mayo perdió una gran oportunidad para poder explicarle a los argentinos, cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a generar de nuevo trabajo, cómo vamos a salir de esta línea de pobreza. Y hoy también creo que se ha perdido una gran oportunidad. Por último, quiero referirme a un tema específico. Diputado, tiene que ir cerrando. Dos minutitos. No, dos minutos no. Señor Presidente, es muy difícil en 5 minutos poder hacer... Para todos es igual. No, no es para todos. Sí, para todos es igual. No es para todos, señor Presidente. Es muy difícil en 5 minutos poder hacer, aunque sea un análisis serio, de 3 días que habló el Ministro Peña. Otros diputados lo han hecho en 3 minutos. Usted siempre necesita un poquito más de tiempo. Sea más sintético. Le agradezco, he terminado la exposición. Gracias, señor Diputado.